Es una solicitud de licencia derivado de la convocatoria que genera el PRI a nivel nacional para las diputaciones federales y senadurías y te obliga precisamente a estar en ese momento fuera del cargo. Entonces por eso se hace la solicitud que se presentará el viernes 12 para la aprobación del cabildo. Sí, es una semana del 17 al 24 nada más y aparentemente así lo revisamos en la convocatoria. Tenemos que estar fuera del cargo, seguramente lo harán todas las personas que aspiren a las diputaciones y a las senadurías y obviamente no nos vamos, es solo en ese periodo de tiempo y regresaremos a nuestras actividades normales esperando las decisiones que tome el Comité Nacional. Sí, ya tenemos prácticamente toda la documentación lista, estamos afinando los últimos detalles, ya nos comunicamos también al CEN, a la Ciudad de México, posiblemente daremos una vuelta en esos días precisamente que pidamos licencia y ya les estaremos informando de los resultados. Lo observamos en otras campañas, creo que los presidentes municipales y los candidatos en cada uno de los municipios son los que arrastran ahí el voto y hay muy buena relación con todos los presidentes municipales y obviamente con los que ya sabemos que van de candidatos y creo que a final de cuentas es la fuerza que puede generar una votación muy favorable en el distrito 1, además ahí es el distrito donde más PRIistas tenemos y aparte tenemos cuatro municipios en los cuales gobierna el PRI y creo que eso favorece bastante. Obviamente los más importantes por población es Jesús María, es muy muy importante, Calvillo también y a final de cuentas creo que se puede hacer buena mancuerna con el PRD y con el PAN. La verdad es que hemos tenido muy buenos resultados, siempre les digo no lo digo yo, no me crean, ahí están las fuentes de información, entes externos que nos revisan prácticamente todo y la verdad es que nos ha ido muy bien, queremos dejar una administración en octubre muy sana que cuando llegue la nueva administración no tenga problema para el pago de la quincena de noviembre, la de diciembre de los aguinaldos, ahí prácticamente le toca entrando la feria también organizable, entonces estaremos en contacto con las personas que lleguen para que sea muy transparente este proceso y no haya ningún detalle.